Hoy estamos haciendo con la empresa BT para que se haga realidad la construcción del petal reservorio que va a alimentar y va a servir también para los desechos de este proyecto inmenso de techo propio de cerca de 7.000 viviendas en Vallehermoso. Eso va a contribuir al desarrollo de nuestro distrito y más que todo también a nuestra municipalidad en las contribuciones. Entonces es importante el engrandecimiento con lo que estamos logrando con ello, con nuestros convenios para el distrito, mayores ingresos económicos para la municipalidad, mejores localizaciones de los lugares donde van a vivir la gente, la elevación de los precios de los terrenos, porque esa zona que estaba abandonada hoy va a ser habitable, el agua y el desagüe que será independiente al petal de Chicama, que eso también quede claro, será independiente a la dotación de agua y al petal de Chicama. Vallehermoso tendrá su propio petal, su propio reservorio, para poder ir su propio pozo de agua. Entonces aquí tenemos que seguir contribuyendo en proyectos grandes que originen progreso, viabilidad y garantía de vivienda a las personas que lo necesitan. Tenemos muchas familias que viven en una sola casa y eso tenemos que sacarlo de ahí y darle un techo propio por dignidad a esas personas. La construcción de esta planta de tratamiento de aguas residuales para el proyecto inmobiliario ¿Beneficiará también para algunos otros aspectos, llámese áreas verdes, entendiéndose que se puede aprovechar este tratamiento? La construcción de viviendas no solamente indica eso, también tiene que tener esos aportes, por ejemplo, centros médicos, parques, plazuelas, un lugar para educación, pistas, veredas. O sea, el tratamiento en el petal servirá para arraigar, digamos, algunos terrenos de cultivo, para tallo alto, planta de tallo alto, originará esos beneficios a todos. Ya no estamos dejando de lado todo lo que correspondía, digamos, a la utilización de los desagües y con ellos contribuimos, pues, aquí a manubrar el medio ambiente, ¿no? Y tenemos que tecnificar, tenemos que estar en la vanguardia, ¿no? El tratamiento del agua, digamos, de los desagües, ¿no? En todo el distrito. Yo creo que esto es un gran avance para todos nosotros y creo que el distrito de Chacama se lo merece. Hemos sido creados en 1857, mientras otros distritos avanzaban, nosotros no habíamos avanzado. Entonces, creo que esto contribuirá al desarrollo. Más aún, se está haciendo el PDU, que también va a contribuir mucho al crecimiento planificado de nuestros, digamos, lugares, ¿no? De nuestras casas, de nuestras edificaciones, lugares donde van a ser también lugares para, que serán áreas comunes, ¿no? Pero planificado podemos llegar, digamos, a una buena vivencia de todos los pobladores. A los representantes de la constructora, ¿en cuánto tiempo se verá iniciado este proyecto o irá en paralelo con la construcción del programa inmobiliario de techo propio? ¿Se sabe? Sí, bueno, gracias primero al alcalde por recibirnos en su despacho. Agradecer a la municipalidad por siempre estar apoyando, como bien dice el ingeniero Julio, el desarrollo del distrito y, sobre todo, poniendo en valor muchos terrenos que el distrito, más adelante, con su PDU, va a poder crecer ordenadamente. El proyecto Vallehermoso es un proyecto de casi 7.000 viviendas. Nosotros vamos a empezar ya, digamos, con las preventas de las viviendas. Yo calculo que Dios mediante, a diciembre, enero de este año, empezamos con la construcción. Todo depende también que el Ministerio de Vivienda nos otorgue ya los permisos adecuados. Y, en paralelo, iremos también construyendo, habilitando la zona del Petar para ir también de la mano, porque no podemos entregar viviendas a las personas si no cuenta con todos sus servicios. Entonces, por eso es que tiene que ir de la mano todo este trabajo. ¿Las bondades que ofrece este proyecto inmobiliario con relación a los servicios básicos será muy distinto a lo que en otrora veíamos, por ejemplo, en unas construcciones con elevación de cableado? ¿Esto tendrá algo distinto? No, a ver, nosotros construimos una vivienda de interés social. Bajo esa premisa, sí estamos entregando, obviamente, viviendas dignas, como bien dijo el alcalde. El problema de hecho, creo que tengan ustedes en cuenta que, en algunos casos, se le permite entregar pistas afirmadas, sin veredas. Nosotros estamos yendo más allá, estamos entregar una urbanización, digamos, propiamente dicha, con pistas, veredas, inclusive las pistas van a ser adoquinadas, muy, muy bonitas, muy bien adornadas, para que también las lluvias, o lo que pueda venir otro fenómeno, Dios no lo quiera así, no afecte las pistas, que son las que más afectan durante lluvias. Entonces, entregamos, como bien dice el alcalde, vamos a tener zonas destinadas a parques, una losa deportiva también para el esparcimiento de la población que vive ahí. Y, bueno, básicamente, en cuanto al cableado, lamentablemente, o mejor dicho, tiene que ser un cableado expuesto, porque si yo pongo un cableado subterráneo, eso eleva muchísimo el costo de la habitación urbana, lo cual, si lo hiciéramos así, no estaría al alcance de la población las casas, porque ahorita tenemos unas casas que ya, en este momento, están bordeando los 2.500 soles en promedio de costo, yo creo que es un precio bastante, bastante ese equilibrio para la población. Aún está en pie la pre-venta, aún está en pie la pre-venta todavía. Está en la pre-venta, sí, así es.